Los últimos siete movimientos telúricos registrados en menos de dos años en Salaverri podrían encender la alarma de que un sismo de mayor magnitud estaría por ocurrir en nuestra ciudad. Así lo dio a conocer el gerente de defensa civil de Trujillo, César Flores, tras informar que el temblor de 4 o 3 puntos grados en la escala de Richter del último viernes no originó daños personales ni materiales. Y todos los movimientos son a menos de 60 kilómetros de profundidad. Y cuando ocurre un tsunami, cuando el movimiento es mayor de 7 grados, y a una profundidad de menos de 60 kilómetros, como en el caso de estos últimos siete, todos 30, 40, 34 kilómetros de profundidad. La magnitud que no llega a siete, pero en cualquier momento puede llegar. Es alarmismo, esto es, como usted lo dijo, alerta. Flores Corvera informó que el trabajo preventivo con los municipios de los distritos ubicados en el litoral de la provincia se intensificará a fin de mejorar la capacidad de respuesta de la población frente a este tipo de eventos. Destacó la importancia de la mochila de emergencia y de conocer la ruta de evacuación. Sabemos hasta dónde llegan las olas. En el caso de Salaberry, todo Salaberry desaparece. La parte baja es Salaberry. Salaberry está prácticamente al nivel del mar. Tenemos que estar preparados, tenemos que identificar cuáles son las zonas seguras, no colocar objetos de decoración pesados o altos que puedan caer en caso de un movimiento sísmico, identificar zonas seguras internas, zonas seguras externas, rutas de evacuación. Y tener una mochila de emergencia para sobrevivir por lo menos 72 horas. Finalmente, el funcionario Edil señaló que a través de los centros de operaciones de emergencia se viene monitoreando la ocurrencia de algún movimiento telúrico. El funcionario Edil señaló que a través de los centros de operaciones de emergencia se viene monitoreando la ocurrencia de emergencia de emergencia de emergencia. El funcionario Edil señaló que a través de los centros de operaciones de emergencia de emergencia de emergencia de emergencia.